No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraña nada de ti Nada, nada, nada Nada dejas en mi En mi Nada, nada, nada Una sola huella de ti Nada, nada, nada No me extraña nada De la mentira en tu mirada Eres como un vuelo sin llegada Cerraron ya de golpe los caminos Amigo, desde hoy No juegas más No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraña nada de ti Nada, nada, nada Nada dejas en mi En mi Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Puedes irte sin mi Sin mi No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada Nunca